Y ahora se viene la contra con Ramis y lo ven a Colman por izquierda puede estar y juega para Barbosa y este para Colman, se viene el gato, la tiene Colman por izquierda ante la marca de Pai va llegando los hombres de progreso, necesita apoyo y jugó para Arguiñarena, la pide Ramis, va Arguiñarena, la tiene Martín, tiró, rebotó, rebotó, rebotó nuevamente para Arguiñarena, persiste el peligro porque juega con Colman se va a venir el centro del gato, el gato, el segundo palo, llega Ramis y está a cabeceo al medio del área, la saca Beglio para cualquier lado y le va quedando a Wander que ahora intenta la contra con Cuelleta pero ya la gana Andrada y persiste el peligro de progreso, piden falta pero no cobran Arguiñarena que la cambia de frente pero desactiva, Rolón de toda forma la tiene Alex Silva y está muy solo, Morales juegan para él, ahora para Ramis y otra vez para Morales la tiene Barbosa ahora para progreso, jugó para Ramis, Ramis atrás tocó mal y ahora la contra de Wander, hay un hombre de progreso sentido y la sigue Wander que no para y la tiene Araujo, puede venir, son tres contra tres, no está inhabilitado López que está, López está gol, 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 gol gol López gol de Wander López gol de Wander Renzo López cuando progreso le protesta, el juez Poco le importó al número 29 aprovechó la contra y Renzo López con gran derechazo pone el primero, en el Viera gana Wander, 1 a 0 sobre el gaucho, Renzo López el gol, y la armaron notablemente Progreso se salió del libreto se plantó en campo rival con la tenencia de la pelota, y le costó volver y la contra notablemente manejada por Araujo, la pelota hacia el sector derecho, entró muy suelto López, eran 3 contra 3 el pase fue perfecto, la definición aún mejor, latigazo bajo, cruzado ponen ventaja Wander a los 37, golazo de Cololó ya voy a volver con eso, pero se viene Wander buscando el segundo y liquidar el partido, va al centro el segundo palo, le quedó Araujo, la pelota y puede estar, toma atrás, y está, y está, y está gol, 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 gol gol, el chino Rivero gol 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 de Wander, el chino Rodrigo Rivero gol gol de Wander, de Wander, de Wander Otra asistencia de la figura del partido Arauco Que llegó por derecha y tocó atrás Y de tres dedos de Zurda, Rivero Dice que Wander le gana a Progreso 2 a 0 en el Viera El chino Rivero, gol R, R para Wander, R de Rodrigo, R de Rivero Y de recontra liquidado este partido ahora sí Saca dos de diferencia al bohemio notable El toque atrás de Araujo El disparo de tres dedos de Rivero Después de la pelota que cruzó Coagliata Araujo atrás, Rivero en el área Pareció muy suelto el disparo Que parecía desviarse pero no Fue un efecto raro que tomó la pelota Se le mete abajo contra un palo Otra vez nada que hacer para el arquero Formento y Wander Suma tres puntos importantes O al menos lo encamina Con un gol que vino desde el banco Del número 10 del chino Rodrigo Rivero Golazo de Cololo